Bien, continuamos con esta entrevista con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, la doctora Clayby Pérez, bueno, y como si no fuera tan suficiente lo que hemos tenido, entonces, la viruela símica o la viruela del mono, ya la tenemos aquí en República Dominicana, y bueno, pues llama la atención el hecho de que en Nueva York se ha declarado un estado de emergencia, en California también he visto que se ha declarado un estado de emergencia, y he visto también que en países vive, por ejemplo, en México ya han muerto personas, producto de lo que se ha considerado que un tratamiento que es un, o sea, algo que no es tan, tan agresivo como el coronavirus, háblenos un poco de eso, y cómo debemos, pues, estar preparado y un poco alerta con esto, porque bueno, estamos hablando de Nueva York, que es nuestra segunda provincia en habitantes después de Santo Domingo. Bien, ciertamente ya el, la viruela símica realmente es otro virus que tiene otras características diferentes, un virus ADN, es un virus bastante estable en el medio ambiente, es un virus que también es menos transmisible, aunque debo decir que las tasas de replicación básica del virus, el número de contactos secundarios que tiene una, da una persona que ha sido infectada, se está calculando con un número mayor a uno, a diferencia de lo que se había hablado anteriormente, o lo que se conocía históricamente, es decir, que ya el virus realmente tiene unos cambios que le confieren una mayor transmisibilidad, si bien no es un virus tan transmisible como otros, por ejemplo, como los virus, como el virus del COVID, por ejemplo, es muchísimo menos transmisible, pero que también ayuda más a controlar la, 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 la expansión de la enfermedad, pero estamos teniendo que en unos pocos meses ya estamos hablando de más de 25 mil casos confirmados, unos 78 países, o sea que también ha tenido, ha tenido, ha tenido, exactamente, han tenido una expansión mayor a lo que inicialmente se creía, quizás parte de eso fue por, por desestimar, no, la capacidad que tenía, entonces yo creo que los virus, las enfermedades infecciosas siempre deben ponernos alerta, sobre todo a las autoridades de salud, no tanto a la población general, pero sí a las autoridades de salud, de que lo que uno sabe históricamente, aún sea una enfermedad vieja, conocida, pues puede tener cambios y características especiales, un brote que hace que se pueda expandir, en este caso hay que pensar en la actividad humana, en la, el hecho de que la gente está viajando más, de que durante esos viajes muchas veces tienes contactos cercanos, relaciones sexuales, se juntan en fiestas, hacen actividades que los ponen a riesgo de enfermedades como esta, y así surgió, ¿no? Los primeros casos en Europa y después esta gente al viajar a otras latitudes fueron expandiendo y han ido expandiendo, entonces la gente durante las vacaciones, durante los viajes de trabajo, hace muchas actividades que ponen a riesgo, que hacen que estas enfermedades se transmitan y el brote actual ha tenido mucha relación inicialmente, por lo menos, aunque eso después puede cambiar, pero inicialmente con contacto sexual, entonces a partir de ahí, si logra llegar a una comunidad establecerse, pues ya por ejemplo vemos en países europeos mayor reporte ya de otros casos que no son necesariamente de contacto sexual, sino personas que han tenido contacto cercano con personas que la adquirieron a través de contacto sexual, o sea que vemos, ¿no? Que es un problema o una situación que se está expandiendo, si bien no de una forma tan dramática, pero sí cada vez sostenida y cada vez creciendo más. ¿Cómo no? Y a propósito de la parte sexual, podría haber visto ya algunas reacciones de la comunidad LGTBI, bueno, a veces... Sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres han sido básicamente los más afectados, o sea, en las estadísticas de los casos confirmados, si bien siempre hay su registro, pues mayormente han sido hombres que tienen sexo con hombres, sean homosexuales o bisexuales, entonces por eso ellos mismos han estado impulsando, no sé si han visto algunas manifestaciones de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres que han estado exigiendo, por ejemplo, acciones a favor de esa comunidad porque son los más afectados, y alguna de esas acciones que ellos están pidiendo, exigiendo, es la vacunación a ellos que se consideran entonces de alto riesgo. Entonces, en algunos países, pues se han empezado a hacer cosas, países como Canadá, por ejemplo, también países europeos, en los mismos Estados Unidos que ahora mismo se convierte en el país con mayor número de casos reportados, pues en algunos lugares está, como les dije, vacunando a las personas que se consideran de alto riesgo. Entonces, inicialmente se empezó como profilaxis post-exposición, o sea, había un caso índice, se hacían estrategias de vacunación en anillo a contactos cercanos de ese caso inicial, y luego esta profilaxis o esta prevención se ha extendido, pues, a personas que se consideran de alto riesgo. Entonces, yo creo que es una estrategia interesante que ya la están haciendo otros países y nosotros también podríamos implementarla en ese sentido, pero sin olvidar, por supuesto, al personal de salud, que también está en contacto con los pacientes, en contacto cercano, al personal de laboratorio que toma las muestras, las manipula, etcétera, pues, que también serían personas de riesgo. Cómo no, cómo no. Y entonces, lo recomendable sería, pues, ¿qué tipo de vacuna? ¿Es la misma vacuna que uno se aplica en contra de la viruela tradicional de la que se conoce? Sí, son vacunas, vacunas de la vaccinia, que es un virus de la misma familia, que el virus de la viruela humana, de la viruela del simio, entonces, que también ofrece protección contra la viruela símica. Hay, sobre todo, dos vacunas que se están utilizando y la MAE, una vacuna recombinante, la que ahora mismo está más disponible y se ha empezado a aplicar en algunos países. Pero hay poca, digamos, poca cantidad de estas vacunas, las compañías que la producen han dicho que pueden aumentar, sobre todo, que no estamos hablando de población general, sino de grupos de riesgo, por lo menos inicialmente. Si luego, pues, se expande más, podría, podría cambiar las recomendaciones. Porque así se comenzó con el guardando la distancia, y además lo más mortífero que es con el VIH, que se hablaba que eran de esos grupos de riesgo. Sí, claro, claro. Eso es importante. O sea, por ahí, esos son de más alto riesgo y por ahí empieza. Pero luego, entonces, puede caer en transmisión en grupos no considerados con factores de riesgo. En el caso del VIH, vemos que luego de ser una enfermedad asociada, esos grupos de riesgo luego se convierten en contagio heterosexual la forma predominante. Y aunque esa, las personas que tienen, los hombres que tienen sexo con hombres se consideran de mayor riesgo, pero la verdad es que la mayoría de la gente en el mundo que tiene VIH es heterosexual. Es decir, que a medida que se expande, esa epidemiología va cambiando. O sea, que por lo menos inicialmente esas serían focalizadas a esta persona de riesgo, pero evidentemente en el futuro esa recomendación podría cambiar. Cómo no. Y entonces, por lo que no se podría descartar, sobre todo, que se comience un proceso de refuerzo, si lo tienen, o de vacunación a personas. Bueno, es que estamos hablando, Héctor, de que la enfermedad fue declarada distinta en el caso de la viruela humana, me refiero. En el año 80, o sea, la mayoría de la gente nacida desde mediados de los 70 para acá, pues no están vacunadas, que es el grueso de la población mundial. E incluso aquellos mayores que se habían recibido, recuerda que la protección con los años, aunque se considera que todavía puede haber cierta protección, pero la protección también va declinando con el tiempo. O sea, que algo interesante recordar, para que también, es que la mayoría de los casos son bastante leves y tienen un curso autolimitado y curan incluso sin tratamiento. Aunque hay tratamientos que ya se habían probado para otros virus, como el sidofovir, y también se están usando, y otros que se están usando más aquí, en este contexto de viruela símica, como el tecovirimab, realmente la mayoría va a irle bien, incluso sin tratamiento. O sea que, y la mortalidad, pues es baja, aunque como tú decías anteriormente, sí tenemos reportes de mortalidad fuera del área endémica, porque históricamente conocíamos los datos de letalidad en África, tanto del clado de África central como de África occidental, pero realmente los países no endémicos, con tantos miles de casos ya reportados, la mortalidad o la letalidad ha sido realmente mínima, pero la hay, la puede haber, como casi cualquier enfermedad, pues ahí en algunos casos se puede complicar y terminar en una fatalidad. Claro, entonces lo que sería importante que no se descarte pues comenzar a producir vacunas nuevamente, porque ahí está el tema, ahí está. Sí, fíjate que exactamente, que nunca ha parado, pero porque justamente para viruela humana, aunque la enfermedad está declarada extinta, pero recuerda que hay laboratorios que tienen, tanto de Rusia como de Estados Unidos, y que trabajan, que han trabajado en vacunas, que han trabajado en medicación, que han trabajado en muchísimas cosas, y que ninguno ha querido destruirlo. Entonces todavía está la posibilidad, siempre se ha hablado de uso como arma biológica. Entonces por eso los países siempre, hay alguna como personal del ejército, personal que trabaja en el laboratorio con estos virus, siempre lo han considerado para vacunarlos ante una posible utilización como arma biológica de la viruela humana. Entonces por eso siempre se ha mantenido una producción. El asunto es que ahora estamos hablando de que como también protege contra la viruela símica y la viruela símica se está expandiendo, pues hay que incrementar o ya se está incrementando la producción de estas vacunas. Cómo no. Bueno, finalmente doctora, el tiempo se nos ha terminado, pero ¿cómo estamos con el dengue? Estamos en un año, en un año realmente de incremento de casos. Ustedes saben que el dengue tiene un comportamiento de que usualmente después de venir un año con muchos casos, con incremento, con brotes, pues tenemos varios años después, un par de años después con una disminución del número de casos, más personas que tienen inmunidad, cierto grado de inmunidad cruzada y a medida que esa inmunidad declina, pues entonces viene un caso ya hiperendémico, epidémico, donde tenemos un incremento de los casos. Y nosotros si revisamos, por ejemplo, los boletines que ha estado dando la Dirección General de Epidemiología, vemos cómo las últimas semanas tenemos un incremento muy significativo de casos con referencia a los años anteriores. O sea, que recordar el dengue es recordar, limpiar nuestros ambientes de posibles criaderos, de que si necesitamos almacenar agua, untarle cloro, tapar el tanque, es recordar el uso de los mosquiteros, sobre todo en esta persona de más riesgo, que son los menores de cinco años, que están ahora de vacaciones, que están en la casa cuando se acuestan, duermen, la siesta, lo que sea, pues ponerle el mosquitero que ha ido cayendo en desucio, porque es una práctica importante, el uso de repelentes y recordar, yo quiero recordar siempre esto a la gente, que en el caso del virus del dengue, cuando la fiebre cede, es que suele venir ese periodo crítico donde debemos estar alerta y estar vigilantes, porque ahí es que pueden surgir las mayores complicaciones. A veces la gente cree que cuando hay fiebre es que tú estás mal. En el caso del dengue, cuando la fiebre cede, usualmente, o la mayoría de los casos, es que suelen venir las complicaciones en las próximas 48, 72 horas. Entonces, llegan los niños o adultos en muy malas condiciones a los centros de salud. Es importante tener eso en cuenta. Y sobre todo, cuando hay un comportamiento de que el niño se ve un poco malito, que está orinando menos, que tiene exactamente... No vaya usted que estarlo medicando, porque también eso es otra cosa que puede la automedicación. Sí. Vaya al médico más cercano, ¿verdad? Sí, sí. El dispensario médico más cercano. Sí, sí. Y entonces explíquele cuál es el comportamiento, que ahí se sabe mientras tanto, si usted quiere darle algo, darle acetaminofén solamente hasta... ¿verdad? Y mucho líquido, que siempre es la enfermedad febril, el individuo se deshidrata, ya sea niño o adulto, pues entonces siempre aumentar la ingesta de líquido. Porque usted sabe, aquí va a aparecer la gente, no, que mira, el hijo mío estuvo así, entonces eso era otra cosa. Esa era una amigdalita y le dieron amosicilina. Exacto. Sí, eso es muy típico, lamentablemente. Y eso es muy, muy peligroso. Bueno, pues entonces, le agradezco, doctor, a todas estas informaciones. Muchísimas gracias. Un placer. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.